¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que ya os he comentado, veremos al Terminator en persecuciones, siendo stuneado, siendo víctima de perks estilo el Head-On y algunas más. Como siempre he intentado hacer el vídeo lo más completo posible, si os mola este tipo de mods y demás, podría mirar de traer alguno más con Killer o con Superviviente, hay mods absurdamente espectaculares sobre un buen puñado de cosas. La verdad es que se me ocurren ahora que haya visto yo entre 5 y 10 actualmente que son impresionantes, así que lo dicho, ya os voy a ir dejando por aquí con el gameplay, así que sin más, ¡vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ¿qué os ha parecido el mod? ¿Qué tenéis que decir? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? La verdad es que a mí me ha encantado. Y no es el único mod de Terminator que he visto por ahí. Si os gustaría que subiera algún mod más con Terminator, no dudéis en dejármelo en la cajita de comentarios. Iremos subiendo algunos de los que vaya viendo de los más espectaculares que haya en estos momentos disponibles para descargar. Y bueno, a ver qué tal va la cosa, porque hay bastante virus a la hora de descargar todo esto. Hay que andar con cuidado. Y yo voy a ir dejando el vídeo más o menos por aquí, así que nada, like si os gustó. Espero que os haya entretenido, como siempre, suscribíos al canal. Compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, caminantes de lo desconocido, nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías, vlogs o lo que sea que suba. Por aquí, un saludo para todos. ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!